Sé que pueden haber muchas preguntas respecto a otros temas, en particular respecto a la situación de Venezuela. Yo personalmente me voy a referir mañana en la tarde. Estimado Presidente, le agradezco profundamente a usted, a su delegación, esta visita, el cariño, tu experiencia, tu trayectoria y la voluntad de compartirla para poder aprender y tomar una aposta larga respecto a la preocupación por los más desposeídos, por la integración de nuestros pueblos y por construir una izquierda y un progresismo que sea democrático y que siempre, a todo evento, respete y haga respetar a los derechos humanos en cualquier lugar.